¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a el segundo episodio de Rainbow Road. Gracias por estar aquí de regreso, gracias por todo el apoyo en el primer episodio. Mucho amor hasta de gente a la que cero le interesan los videojuegos, pero que ahí iban y dejaban su like, que su suscripción, que su... Gracias a ustedes. Y si también está por aquí algún hater, recuerde ir a chingar a su madre y morirse mañana. Pero hoy, para que no piensen que esto, a diferencia de la cotorriza, es un contenido en el que no los escuchamos, en el que no los tomamos en cuenta, voy a probar un juego que me pidieron. Puta, lo imbécila, lo imbécila. Todo el mundo me dijo que jugara este juego. Me metí a buscar los gameplays de YouTube y claro, es el juego de moda, es el juego del que todo el mundo está haciendo gameplays, es Fall Guys. ¿Qué es Fall Guys? Básicamente son unos monitos como... Pues como frijolitos, son como unos frijolitos que se visten de botarga y todos entran como en competencia. Es una especie de... No sé si lo consideraría como una especie de Battle Royale. Creo que sí sería un Battle Royale porque son 50 personas que se conectan online. Y está bastante perro, ya le di una jugadita. Ayer en la noche estuve intentando desbloquear algunas botarguitas, vestimentas, para tampoco tenerlo ahí encuerado, que se vea que le eché aunque sea tantitas ganitas. Pues bueno, vamos a darle ya para qué hacer más larga esta introducción. Vámonos a lo bueno, a la maciza. Vamos a ver qué tal me va jugando Fall Guys. Aquí se trata de quién le mide mejor a la física y a la gravedad... ¿Gravedad? Sí, sí, gravedad del juego. Como que me confundí con gravedad de... O sea, no es grave, no se preocupe, me refiero a gravedad de... O sea, de Newton. Es jugar con la gravedad y la física de este juego para ver quién la domina mejor. Como si no era suficiente escuchar el... Bueno, Paco ya también los quiso saludar. Y como podrán ver ya está grande, ya no aladra de... ¡Wow! No, ya... ¡Wow! Pero en fin, vamos a darle a este bonito juego. Como podrán ver, mi frijolito lo vestí de tucán. Es lo más cercano que pude hacer a un cotorro dentro del tiempo que lo he jugado. O sea, tampoco me iba a aventar meses hasta ver si había una botarga de cotorro nada más para este gameplay. Pero algo de cotorriza tiene ahí el tucán este que diseñé. Deberían de jugar a cada que suene el juguete de Paquito, se tienen que echar un shot y se ponen hasta su verga, ¿eh? Podría ser... Sí, niños de 12 años viendo esto hasta su verga. ¡Es que los videojuegos, mijo! No, bueno. Ya, empezando... ¡Empezando mal! Es que es un chingo de gente. Al principio es un cagadero. Como que lo mejor que puedes hacer es separarte un poco de toda la banda porque... Sí, es un cagadero. Siento que así va a ser la botarguiza cuando la hagamos. Ve, me están... Siento que soy la vejita. ¡Vámonos! ¡Me lleva a la verga! Ahí está. ¡Uf! Es que es como cadena de antro. Se cierra en putiza. Ves a... ¡Ay! Me lleva a la verga. Ves a güeyes vestidos mejor que tú. Venga, venga, venga. Acá me recupero. ¡Uy, no! Acá la onda es clasificar porque son varias rondas del juego y lo que necesitas es no perder más que ganar. Bueno, chance por eso no he ganado ninguna, pero miren, ahorita con clasificar la armamos. ¡No mames! ¡No llegué por nada! ¡Me lleva a la verga! ¡Ay, amigos! Es que yo se los dije desde que empecé. Yo no soy un gran gamer. Yo no soy don verguitas para los juegos. Y qué vergüenza que según yo practiqué para aunque sea llegar a la tercera ronda. Y ya, arrancando y quedamos en último lugar. Digo, bueno, no en último, pero no clasifiqué, amigos. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué vergüenza con la gente! De por sí sé que me van a bulear de que parece que... De que hoy me vestí como mojado gamer, como si me hubiera ido a Estados Unidos a jugar los juegos que no están disponibles en México. No, ya me voy a cruzar. Pero sí, hoy vengo muy Pikachu, amigos. Gorra de Pikachu, playerita de Pikachu, calcetín de Pikachu, claro que sí. ¡Ay! ¡Qué hueva! Aparte es el mismo. No, no, no es el mismo. Ok, mínimo van a ver una pista distinta. ¡Venga, por favor! Es que los del programa no entienden. Los del juego no entienden que estoy grabando un programa. Pero vean este cagadero. Es que vean, es como resbalón. Es como la carrera de Botargas. Es como muchas cosas. ¡Uh! Muchas cosas. Vámonos. Verja, es que me estorba todo el... No mames, vean. Ya no sé ni qué decirles. No tengo excusa. ¡No mames! Vean nomás el cagadero. Ok, aquí me recupero, aquí me recupero. Tranquilos. En esta voy a clasificar sin ningún problema. Pero bueno, también dije que iba a ganar el torneo de Beer Punk que organizó Daniel Sosa. Y nada más fui a ser el oso. Como que ya es lo mío el oso, ¿eh? Por si todavía no estaban al tanto. Le quise tomar una foto a Memo Choa y salió con flash. Y a Platanito le dije chuponcito. Ya, ahí está. Ahí está. Ya se armó, chavos. ¡Uy, güey! ¡Vámonos! ¡A huevo, perritos! Y miren, es más, hasta tan llegué antes que me voy a quedar aquí a joder a los que lleguen. Como este que piensa que me está jodiendo a mí. Pero yo vengo a lo mismo, brother. Vengo a lo mismo, pendejo. Miren, como todavía faltan 30 por llegar, nada más vamos a chingar a la gente. ¡Ey, tú! Ven por acá. ¡Hola, amigo! ¿Quieres comprar cupcakes? ¡Ay, lleva la verga, cabrón! Este, mira, vamos con él. ¡Hola, amigo! ¿Vienes a hacer ejercicio? ¡Uy, sí te ves bien guapo! ¡Hola, qué tal! Además de tener un outfit negro bien padrísimo, ¿te gustaría comprarme cupcakes? No, ya vámonos porque luego por jugarle al vergas me ha pasado que ya no clasifico. ¡Uf! Libramos segunda ronda, libramos segunda ronda. ¿Cuántos quedan? ¡30! Yo creo que vamos a jugar. Hay uno que es de tres equipos y tienes que tener los balones de tu lado de la cancha. Se me hace que ese es el que vamos a jugar. Pero veamos, veamos. Ok, va, venga, tenemos que llevar huevos a nuestra canasta. Hay que meterle huevos. ¡Vámonos! ¡Ya, dame el puto huevo, cabrón! Es que lo frustrante de este juego es que hay un chingo de gente. Y si de repente te clavas con alguno, ya ubicas al güey que odias. ¡Me lleva la verga! Lista, vámonos. Vientos a quien trajo el dorado. Yo cuido el dorado para que nadie se lo lleve. Creo que a veces es mejor ser defensa que... No mames, justo estoy diciendo. Es que están todos los azules metidos. Me lleva la verga. Si estos güeyes me pudieran escuchar nada más para que les diga... ¡Son unos pendejos! También creo que yo estoy estorbando de más. Ya hay tanta gente ahí metida que mejor me voy a ir a robar huevos de alguien más. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí a los rojos, a los rojos. Vamos a dejarlos sin nada. ¿Qué pido? ¿Por qué? No. No, es que también yo soy malo, ya me di cuenta, ¿eh? Estoy culpando de más a gente que... Nada que ver. ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy, ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tucans Eleven! ¡No mames! Pero vamos perdiendo. Es que, híjole. Luego también eso es algo que puede pasar. Te puede tocar en el equipo de los pendejos. O sea, en mi equipo. Sí, no, tampoco me voy a sentir yo la verga. La neta, yo soy el equipo de los pendejos siempre. En este juego en particular soy muy malo. Creo que en el que sí soy, la neta, medio crack, es en el de fútbol. Que esperemos nos toque en algún momento. ¡Uy, no se ve ni verga! Ya, me voy a llevar los normalitos. No, es que también yo soy el manco del equipo. ¿Para qué les miento? Pero miren, con ganarle a los rojos, con ganarle a los rojos. ¡Vámonos! Yo voy a seguir robando. ¡Oh, un dorado! ¡Oh, un dorado! ¡A huevo! ¡A huevo, perros! ¡A huevo! ¿Quién se lo llevó? ¡Clasificamos! Les digo que es como resbalón este pedo. Es como si TV Azteca hubiera hecho su propio videojuego. Bueno, es como si algún productor mexicano se hubiera fusilado una idea gringa, como pinche siempre, y lo convirtieron en juego. Pero vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Quítense! ¡Abren su alaberroca! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no! Es que el pedo es el estorbo. De verdad que en este juego ese es el gran tema. ¡Que la banda estorba! ¡Puta madre! Es como la gente que camina en un centro comercial así cuatro personas y que van ocupando todo el pasillo. Sí ubican a qué personas, ¿no? Que hasta los rebasas de malas. ¡No! ¡Justo por andar mamando! ¡Ay! ¡Me lleva la verga! Fue culpa de Jerry, se los juro. Es que justo se atravesó cuando yo iba a brincar perfecto y pues valió verga. Pues bueno, amigos. Ya lo probé. Ya lo jugué. Tal vez si no es tan divertido cuando no ganas, evidentemente. Pero, si les soy honesto, aunque ustedes no alcanzaron a ver todos los jueguitos que hay, les recomiendo que lo jueguen. Está cotorrón, está entretenido. Pero, si les soy honesto, pues siento que si se trata de minigames está mil veces más verga echarte un Mario Party. Y, o sea, ok, chance y no juegas con cincuenta personas online. Pero está mil veces mejor estar con tres de tus cuates jugando un Mario Party en la sala, cagados de la risa. Y, este... No sé. Siento que hay más elementos y mejores jueguitos en un Mario Party que en una cosa como Fall Guys. A una vez así me pendejean todos los que ya son súper fans de Fall Guys, pero eso es lo que yo opino. Eso es lo que yo creo. Pero, para no dejárselos en que yo lo creo, mejor con la magia de la edición y producción les voy a enseñar por qué es mil veces más verga jugar Mario Party. ¡Con estos señores! ¡Wow! ¿Ya estamos en vivo de directo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Bienvenido señores y señores! ¡Lo escuchamos! ¡Lo escuchamos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Todo bien! 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 ¡No, no! ¡A mí me picaba! ¡1, papá! ¡Me da chingue! ¡Va primero Daniel! ¡Eso! Fue el más bajo y celebró ¡1, papá! ¿Es malo? ¡A huevo extraordinario, mis! Va a perder en todos los juegos y Román, a huevo, me la pelas, pendejo. Ahí soy yo. Mira, me agarro mi pancita. ¿Cuánta Román? Ese me cae bien, eh. Ya todos arrancamos con unas cinco moneditas. Ese honguito me cae bien. Entonces, a mí el honguito me cae de pesos. ¿Cómo hacen de adultos un juego de niño en chinga? Ahí está la estrella. Ahí está donde tienen que llegar todos a comprar una estrella. Ok. Cuesta, me parece, que diez moneditas. Pues nos dieron solo cinco. ¿Cómo se le dice a las moneditas en lenguaje nerd? Gamer, se dice gamer. ¿En lenguaje gay? Gamer, pues, o nerd. No, es gay. Todos los gays, bésense. ¿Qué se pasa, güey? Qué chido. Pueden escoger entre dos dados, el de su personaje o el normal. O sea, se cuenta, Daniel tiene uno que tiene tres chances de darle a siete, pero también tiene chances de darle un cero, güey, hasta que le quiten monedas. Le dieron dos monedas, pero no avanzó ni verga. ¿Dónde vas tú? Waldo, quítate el chico. Ay, Waldo. Vamos a Waldo, el AMS. Saludos. Seis. Me llevan. ¡Empezamos fuerte, amigos! ¿Puedes usar ese dado o darle para el lado? Exacto, puedes usar el otro. Está bonito, mira. Ese. Le picas A y le das para arriba cuando tú quieras con el mismo control. Ok. Ahí va, bro. ¡Eso! No, pero no es que me... Este pedo va a estar intenso. Esto va a durar ocho horas. ¿Román sí? Sí. O sea, vas ganando. De huevos, me la pelan. No mames. No, pues Román sí arrancó con todo, güey. Sí, velo, pinche viejo. Pinche atascadote, güey. ¿Qué hago? Hay muchas situaciones en las que puedes tomar un camino u otro, pero te conviene irte a... Recto, recto, ¿no? Es como la vida, si te das cuenta tantito. ¡No mames! ¡No mames, Jerry! Ahí hay que meter un gráfico de Jerry tirando la consola. Es la tía que desconecta, ¿no? Cuando está trapeando así como... ¡Ay, no mames! Problemas técnicos. Bueno, Román arrancó con pinches todo. En el primer turno ya avanzó un chingo y ahorita le van a dar a un personaje que lo va a acompañar todo el tiempo, dándole hasta para avanzar más. A la princesa. Pero ya para los cuadros ya se va a apoyar. Quiero a la princesa, güey. Él te va a decir, ya, ya. Créeme que a este programa no llega nadie a aprender de videojuegos. Es ver a unos tíos ahí echando su carajillo, güey. ¿Cómo no le entienden? Mira, la no salía. ¿Volví a perder en algo? No, todavía. Este es el día de veras. Es el primer juego. Ok, ya va. Cámara, ¿listas? Ese nada más era como el ejemplo para que le agarres el pedo. Ah, primero píquenle a, píquenle a. ¡Mierda! Ahí está. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué te paras a moverte todo? Sí, qué pedo, Mabu. Saltando la cuerda, güey. Mira nomás. Mira nomás. Ay, virga. Ahí está atorado el pedo. No mames. ¡Salte! ¡Salte, pendejada, huevo! ¡Oh, pinche, güey! ¡Claro que sí! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! Román andaba asustado de que, no, yo no le sé, pero va con todo, güey. Estoy perdiendo en todo, me lleva a la verga, güey. ¡No, no, no! ¡Tanquilo, tranquilo! Ya dile a mi papá que venga por mí. Dame mi control. Sí la llegaron a aplicar de ir a jugar con sus amigos y que por ir perdiendo. A pagar así el Nintendo 64, fácil. Yo le até sus güeyes. No, mames. Es que soy en arduo, güey. Un amigo quitar el puto cartucho, güey. Levanté el top y le dije, no mames, güey. Y fuma la verga. ¡Vámonos! ¡Eso, ahí! ¡Otra vez te quedas ahí! ¡Llema la verga! Te estás haciendo de buena dana. Pero tienes al chico de monedas, güey. ¿Tú juegas con una sola mano? ¿Dos? Tú no juegas con dos. Hola, Paco. Depende de ahí. Ah, sí. Paco ya sale en todos los episodios. ¿A quién le vas, Paco? Guato, 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 guato. ¿A quién le vas, Paco? Venga. Eres un guapo. Eres un guapo. Maldi-Molzart. Voy yo. No, Paco, no vayas. ¿Qué te sirvo? A ver. Cero, ándale. Pero tienes el segundo ladito con la morrita. Sí, te sirvo. Porque tienes una princesa. Cuando caes en el espacio verde que tiene ahí como un amiguito y un signo de suma, te da compas. Oye, ¿qué pasa si tengo muchas monedas pero no me muevo? No, 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 no. Yo creo que nadie de los que consumen gameplays se imaginaron que esto un día iba a entrar al mundo de los videojuegos. ¿Qué hacen aquí estos guenes? Pero también me vienen a arruinar mis juegos. Ya que ya estás listo. Es el cáliz, es el cáliz. Muy importante. ¡Mames, Gerardo! Estamos a medio juego, güey. Venga, papi, enfócate. ¿Ahí estás? Mamadas mamadas. Ah, la virga. Puta madre. Puta madre. Ok, enfocámelo. Ah, huevo. No, si está muy cerca, que pendeja. ¿Perdí? No. Según yo, la única persona que no se lleva ni una moneda es el que quede en un equipo. Es Jerry. porque ya debe la consola ese es el resultado por si voy adelante porque eres el que menos monedas tiene por pendejo pero como estás muy cerca ya de la estrella y ya tienes dinero para comprarla ahorita vas a pasar a primero permiso, permiso permiso, permiso ¿cómo le hago para que siga avanzando? permiso, permiso era innecesario que lo empujara el empujón es como así todo es súper demasiado todo es una estrella que te valga verga aquí estoy, tranquilo se desespera, me pierde como si fuera un mol si pagas 5 monedas te puede llevar a donde esté alguien más pero no te garantiza quién está bien difícil este juego hubiéramos puesto de las carreritas que aventabas plátano yo traigo unas cartas ahí también por si quieren al chile yo me traje el twister por si cualquier cosa eres experto en ese ¿no? wey bro, solo ya gané ya gané viendo su mano que me parece una buena pregunta cuenta tu pregunta es que ayer estaba haciendo un en vivo es muy hermosa pregunta estaba haciendo un en vivo y Mau Nieto como ustedes saben la concubina es doctora entonces aprovechando la información que tiene la concubina en la cabeza y Mau y yo las temáticas que manejamos le pregunté ¿qué pasa si te pones botox en el ano? porque el botox lo que hace es relajar el músculo y yo, esto iba muy enfocado porque decíamos ¿tú pensaste que te podía quedar el ano liso si te ponías botox? porque yo venía de las arrugas como donita exacto exacto porque estaba ya sé que la hora es el culo a alguien es una donita perfecta está perfecto wey está perfecto wey está bien suavecita que a ver que todos ya sabemos a qué se sentiría ¿no? todo el mundo hemos palpado el ano ¿estamos de acuerdo? verga perdí 10 monedas o sea sí pero bueno no vamos a hablar de eso no, sí que me da rindo los chavitos que se conectaron a a huevo un gameplay y dicen a ver qué tal el juego es que lo que pasa es que te inyectan en el ano el botox wey se tensa el músculo pero en el ano de Koopa Troopa mira así ya monetiza ¿no? en el ano de Mario de los cuatro personajes que hay que que tenga el ano más que más peor wey Mario el jardinero yo creo que el mono grande yo creo que el warrior ¿qué es esto? cagado algo hice ¿qué hiciste pendejo? me regresaste echaron para atrás a todos y ya iba a comprar la estrella ah wey fui yo no fue que pendejo yo fui yo yo fui el que tiró ¿qué hago aquí wey? puedes o usar ese dado o usar el normal o ya no hay papita también de hecho desbloqueaste el dado de la chava wey de Rosalina también puedes usar ese si gustas a ver explícame este era para monetizar en teoría ¿no? este canal no bueno sí sería el ideal sería el ideal pero no es de a huevo pero sí no o sea no no si tarde o temprano acabo hablando de ano sí wey es que le estás picando en board mete arriba a Diceblock exacto vas tú wey en la vía punte verga también wey ¿qué pedo? te fuiste al mapa wey te fuiste al mapa ponle back mami está y ahora dale para arriba dale para arriba dale para arriba ahí está wey ahí está como se ve que no juego Nintendo siento que el título va a ser jugué Mario con mis tíos ahí está mira ve seis ¿por qué no prestarle el Mario? que aparte es muy de tío decirle el Mario a cualquier juego de los de Mario decirle el Nintendo a cualquier persona el Nintendo pronto me quedaba claro que Mau le preguntó a Pérez oye ¿qué vamos a jugar? y Pérez muy acertadamente dijo vamos a jugar Mario Party y Mau dijo ¿el de los carritos? para mí eso es una buena party ¿a poco no amigo? ¿o no Paco? ¡vámonos! que hermoso uy no sé si llegué y oigan amigos la volví a cagar disculpen disculpen me parece que ya todos se fueron a la verga otra vez no mames no vamos a llegar nunca a la puta estrella no si vamos a llegar tú tan confía son años chavos algún día vamos a ser unas estrellas tú confía te lo juro que no es efímero ahí les va está bien vera que si se parece a Mau wey ¿quieren este movimiento? ¡aduken! a la verga wey ay que normal tengan cuidado eh es justo como Mau wey ¿por qué me pateo wey? como que no dimensiona que le podemos meter una putiza en el barrio como Mau como Mau Mau así vive Mau no tiene estos parámetros de que de aquí va algo verga y de aquí todavía va 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 otra vez es que también estás usando el dado más perro wey solamente en dos de las seis caras en dos de las seis caras avanza sabes que pasa que también Jerry me puso la cámara ahí donde salen los brazos a ver una es que hubiéramos jugado pong ese era bueno la hacías para arriba para abajo metes los puntos no mames venga mamate eso becerro yo llevo papá irá no se pendejo no irá no irá no la buena no irá no la buena no la buena no me llevo la vida tiene que ser a mi esquina o donde sea no a la tuya wey ah que pendejo no mames no mames no mames no mames chinga tu madre wey pero no es por ayudarme Ricardo trae 23 wey ha jugado ese wey si wey también es tu juego no mames no mames tú lo tienes siempre wey tú lo tienes siempre wey tú lo tienes siempre wey es la clásica es que tú porque lo tienes yo no presiono yo porque es que yo tengo xbox wey no mames wey no mames wey pero no fuera con los dos que se mete a la merca wey me estoy acostumbrado con control wey otra vez que hay en tercer lugar en cuarto wey esto los niños si se arden no si si es como si aparte hay hay este digo si estuviéramos jugando muy verga ya varios tuviéramos estrellas puedes caer en un lugar en el que le puedes robar la estrella a alguien más ahí es donde se arman los vergazos como que si estuviéramos jugando muy verga agárrala de quien quieras a ver espérate o se hace cuenta que tú te tardaste un chingo en llegar por tu estrella wey te gastaste tu dinerito yo luego puedo pasar a un lugar a pagar para robarte la tuya wey te gastaste tu dinerito dice como que si estuviéramos jugando bien verga entonces ahorita somos unos pendejos dos el amor de dios ya cual aprieto va daniel a ver yo tengo un hongo ahí tu tienes un hongo que hago con el hongo estoy llanto yo te diría que vayas al doctor daniel exactamente donde lo tienes wey no wey cual hongo wey ah agarraste uno pícale en medio ahí pícale a para que funcione el hongo pero es que cual hongo tienes depende te va a hacer avanzar tres más de lo que sea que saques ah wey ok ya está jugando esto y pones a Pink Floyd a los Pink Floyd chavos No mames, tu mamada, ves chingada Pero mira, ya tienes un carnal, güey Te acabas de ganar un carnal Antes éramos amigos, ahora somos carnal Este güey, quién verga es Es como el Iván Mendoza El Iván Mendoza ¿Qué pasó, amigo? Ok Tienes que verle toda la historia Güey, le estoy picando, güey Vámonos, un pinche seis a la verga A la verga, perro Ándeme los dos, puto Tome la putosa Dice, ah, voy para atrás Es que me voy a aguantar en lo que ustedes la compran Y cambia de lugar, güey A ver, ahí, esa es la tía Pues, o sea, es que depende del personaje que uses El tuyo, el suyo nada más el uno En lugar de ser un uno, te da una moneda Mira Ahí está, papá ¿Qué gané? Un honguito, a ver qué te da Tú lo que quieres ya es ganar Ah, ese es bueno Cuando usas ese dado, puedes decidir Del uno al seis exactamente cuánto quieres avanzar No, siempre No, porque igual me paso No es como los juegos Exacto, sí, no Nunca me haces el fin sin escaleras Sí, pero Pero era con frijoles, no con dados Mamadas Cuenta cuántos frijoles tienes, no con tus pinches dados aquí A ver, pícale Cámara, Mauricio ¿Ya estoy o quieres? Sí, pícale mucho ¿Ya vieron cuando le pega con miedo? Le pícale, le pones de qué hago Pero vayas, componente ya Hasta haces vista vaginal, güey Ya no veo bien ¿Vista vaginal es cuando ves con la vagina? No, pues es que te lo pones, te lo pones justo No, porque la vagina es así Entonces tenías así Así Y hacia así Y del lado y todo Esta es la vista vaginal Así no encuentro lugar Ahí está, mira Normal dick Normal dick Que lo leí rápido, la verdad Normal, dice Normal dick Sí, a huevo, normal How long is your dick? Tampoco voy a estar presumiendo Tampoco tan estrafalario, la verdad Is a normal dick Is a normal dick No es muy estrafalario No, no, no es muy estrafalario No es muy estrafalario Ahí puedes sacar hasta una estrella, posiblemente Un iPhone 7 No, mames Si sacas un iPhone 7, te cagas, güey Me lo vendes ¿Combinaste las dos historias? Sí ¿Y el tamaño de iPhone 7? No mames, Daniel sacó un iPhone Que a Daniel le mide como un iPhone 7 y te la sacó O sea, compras el Wii y te... ¿Qué es esto? Déjalo ir ¿Sí? ¿Qué consola es esta? 4 Switch ¿De Nintendo? Sí Bien, eso es mi látero Porque vas pateando a la gente, no sabes lo cero tampoco Ahí va papá El topo coreano Topo coreano Topo coreano, ¿qué dices? Estás usando... Bueno, o sea, puedes decidir si usas o no usas tu dado especial No, no No lo quieres usar, ponle para atrás Este ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Eso! ¡Ah, me lleva la verga! ¡Y no avanzo! ¡Oh! ¡Pum, pum! ¡Mapodo! ¿Cómo te hago? Hijo, ya no puedo hablar ¡Pum, pum! Ahí está 4 o 6, puto Ya no puedo hablar Y, perdón, no puedo decir ¡Pum! Ah, sí se puede O sea, digo, te van a tundir Pero se puede en YouTube Ahora, ¿por qué necesitas hacer un contenido para niños sabiendo que? ¿Por qué nos invitaste a niños? No, pues, o sea Sabiendo que íbamos a hacer esto alguna vez Quería Verga, ya Justo quería que, pues, le diéramos un poquito un twist al contenido de gaming, güey Y que la banda viera Twister, que le va a pegar el mago Viera una parte en la que ni soy un gran gamer, no juego cabrón, güey Pero, o sea, que la banda vea que me la paso chido, güey Si eres un gran gamer De esto se trata, güey Si eres un gran gamer, güey Salud Salud por los gran gamers Salud 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 Hay que decir que venimos con un amigo gamer Ahorita lo sé ¿Cómo estás? Voy a grabar con mi amigo game gamer Sí, lo voy a promocionar así Tiene mucho más Ya tengo otro amigo, güey Está madre, güey ¿Qué quieres hacer Matiz aquí también? El nuevo Matiz El nuevo Matiz Tiene más amigos ahí que la vea Tú eres mi amigo, por eso y ya, yo pendejo Yo también, entiendelo Solo me tienes a mí Esto es por equipos, vamos Ya sabes que tienen su problema Román y yo contra ustedes dos Arre, arre, arre ¿Qué hay que hacer? ¿Quién estoy? ¿Dónde estoy? Les tienes que pegar por atrás Ah, chingados Ah, ese va a estar bueno ¿Cómo es eso? Ese sí me sale, a ver, vamos a jugar Oye Lo chido es que los que tienen compas van protegiéndolos atrás, entonces tienen como más vidas Mi barrio me respalda, carnal Exactamente Me respalda, mi pendejo Es que yo estoy en otro coche ¿Cómo te adelantaste? Háganle así Venga chavos, a hacer ríele Pero yo no soy ese Oye, ¿y ya que los tumbas ya ganas? O sea, ya no se pago Es por equipos Tú y yo nos tenemos que chingar a ellos dos Ahora tú y yo somos compas No huevo ¿De verdad, Daniel? Sí, güey, cuando te he quedado mal O sea, y ahorita a medio juego lo balconeas bien duro de algo, güey Soy como tú ¡Oh, me lleva a la verga! Chingas a tu madre Román, tú puedes, tú puedes, tú puedes No mames, Daniel, tú sacaste a mago, güey Es a Román, dale por atrás ¡No mames, Román! Dale por atrás ¡Dale y dale por atrás! ¡Venga, Román, venga! ¡Dale por atrás! Estoy bien estresado, venga ¡Venga, Román, una masilla! Vas, volteate, pendejo ¡Volteate, Daniel! ¡Ya que qué haces que estoy haciendo! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡Nos la pelan, perros! Es verdad, amigas Me la estoy pasando muy bien ¡No mames! Estamos perdiendo en todo ¡No mames! No es la primera vez, Mauricio No es la primera vez Ay, mira, ya estamos bien acostumbrados Venga Es que dije y nadie lo notó ¡Ah, no me digas! Somos la nueva cotorriza Y por eso gané ¿Viste? Me llevo a la merga Sí Bueno Yo sigo en cuarto lugar, güey Ya casi terminamos el juego Y nadie ha podido comprar ni una estrella, güey ¡No mames! Ay, ¿cómo la...? ¡Ya voy! A ver Parece que va a llegar Daniel A menos de que le salga un pinche dos Cuidado que ya le estoy entendiendo, eh Ya le estoy entendiendo el juego Sí, yo también Sí Para abajo Güey, yo de morrito Luego cuando había computadoras Le ponía pausa Cambiaba de lugar el control El Nintendo 64 Para ponerle a la computadora Que dijera que no a la estrella O sea, yo me ardí hasta con las computadoras No mames Sí, no Sí, ahí dice que me la pelan Manden todos por favor un contacto de un psicólogo Estaría chida también, carnal Va ganando Daniel ¿Te llevo 25 puntos? ¿Por qué vas ganando si yo tengo 40? ¿Por qué? Porque compró estrella Siempre la estrella va a valer más ¡Está lluviendo la estrella! Y se mueve en lugar la estrella cada que alguien la compra Ok Ok, entonces ya El camino que hicieron va de Ovebra Exactamente O sea, ahorita ¿Cómo llegó ahí ya? ¿Todo mi avance se perdió? Pues tenemos que seguir dándole al tablero O sea, es como haber empezado una carrera de stand-up Y de repente el COVID ¿No? Exacto Ándale Ándale Y ahorita todavía nos puede robar monedas Ah, ese muro de lento está bien cagado Sí Pero vamos a ver ¿Qué pasa mi compa? ¿Cómo lo hago para que sea mi compa? ¿Cómo lo compro? Eso sí es real Es Daniel y Mau hablando Al chile, carnal, ¿qué quieres? Bájate de tu nube Bájate de tu nube Mira, ya te robaron tus monedas, güey Román Ah, qué putito No, es, güey Ese es un vergazo Tienes un chingo de monedas tú, güey Es un chingo, güey Fue como con mal pedo O sea, tampoco se vea Fíjense disanguoso, no Yo la escogí al más pendejo de ahí Oye Dios, qué culpa Aquí el niño que está hablando con un pendejo eres tú Aquí el niño que está hablando con un pendejo eres tú Vámonos Eso O sea, cuántos me robaste, güey? Diez Pero tampoco ¿Para qué las le vas a usar? No sé ¿Qué voy a robar su estrella? No, no Según yo te hagan como una famous star de Cars Jr. Si las quiere usar, ¿qué verga? ¿Cómo la hago? Ahí Y ya nada más escoges cuántos quieres avanzar Y ya tú con la palanca decide si quieres seis, cinco, cuatro, lo que sea Ah, órale, a ver O sea, ¿ya puede estar cerca de comprar estrella él? No, todavía le falta rato para llegar, güey Ah, ¿se movió la de la estrella? Sí Ah, ¿se movió la de la estrella? Ah, ¿se movió la virga? Hubiéramos jugado Jenga, cabrón Para este segundo episodio vamos a jugar Jenga A ver Cámara Vamos a ganar, chavos Este güey ya como tiene dos compas, tiene cuatro lados distintos, güey Pero no tiene ninguna estrella Tengo a Melisa en el grupo Nadie, yo tengo a Román Tiene a Melisa Híjole, pues hay de dos, güey Si te vas para abajo te quitan tres monedas Pero si te vas para el otro lado te regresan, va a salir la madre No La lógica Bien hecho, bien hecho Y yo creo que vamos a ir todos contra Román Joder, permíteme, carnal Su sueño dorado, ¿eh? Es mi juego favorito eso No mames A eso nos pintamos solos, hermano Es mi hobby Este muchacho Tú estás hasta adelante Vamos para la derecha, su derecha, su derecha, su derecha, exacto Dester Guarrio Al otro lado izquierda No mames, mames Aquí en el otro lado Ahora sí, ahora sí, vámonos para arriba Vámonos para arriba, hay que robarle todo Vámonos a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Exacto Ándale todo este pedo No, ya nos lo chingamos, güey Para acá, para acá, para acá Para acá Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Como si no fuéramos mexicanos Miren lo rápido que aspiramos, no mames, güey Siempre hay que aspirar a más Y nos ganó, güey Y calladito, güey Calladito Si sabes que nos jalábamos entre nosotros, siento Como mexicanos, no nos apoyamos Hubo mucho ego en ese equipo, hubo mucho ego Ya sé, ya está bien peligroso este juego, la neta No estamos a nada de decirnos nuestras verdades Vaya al cuarto otra vez, me llevo Ya, Mauricio Estoy alto de perder Pero a quién le está quemando petate, eh Porque ya está oliendo acá Ya entró bien duro el eslojón, eh Tus vecinos le pegan, pero durísimo al cong Sí, no, pichos vecinos Se me muero Hace mucho bien californiano este pedo, eh Si de por sí no entendían el juego, ahora imagínate ¿Qué me tocaba? No, güey ¿Qué hiciste, Daniel? Algo hiciste No, no, no Algo hiciste Estoy ya donde ven Cambí las paredes Y yo a su madre A huevo, aquí se van a poner Y hazle como quiera Ay, yo me lo estoy pasando bien viéndolo, o sea Porque no estoy entendiendo nada Estos son los momentos que les digo que sí pueden No, 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 porque no llegué Y justo les iba a explicar Qué iba a pasar, pero no llegué Ok, güey Solo había una posibilidad Así pasa, así pasa, carnal Qué puta suerte de mierda Solo había una posibilidad de que no llegué Verga, güey, era mucho más complicado no llegar que llegar, güey Puta madre Pero Mausi va a llegar Mausi va a llegar y tiene el dinero Pero no, tiene el dinero ¿Para qué tengo el dinero? Lo compro, lo quiso Le puedes robar su estrella a Daniel por 30 monedas Cámara, cámara, hazlo, ¿cómo le hago? Quítale todo lo que tiene Todo lo que tiene, quítaselo, Ricardo Ya vamos a pagar esto ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo pago? ¡Gerry, tírala! Si no, que pase su manager Si, si, le vas a robar su estrella Y Mau pasa a primer lugar Güey, vamos a finales, puto Pinche güey, cabrón Como en la prepa, robándose el pinche examen No mames, es como tunear tu pinche Cadillac, cabrón Pongan delfines en todos los... Parecería música relajante este pinche programa, cabrón Puro delfines Música relajante ¿Ya podemos acabarlo? Sigue papá Excelente juego, me encantó Faltan dos turnos, son diez turnos, llevamos ocho O sea, ya estamos por terminar No mames, si yo iba a ganar A la verga Eso que sacaste está bien perro Me sacó el Golden Pipe ¿Golden Pipe? A la verga No mames, pendejo ¿Golden Pipe? ¿Qué hago güey? Solo avanza No, pero no con ese dado ¿Cómo le hago para atrás? Ese dado tiene un... Ah, no, pero tienes compas, no te preocupes Ya llegaste Sí, siempre te vamos a apoyar Soberano pendejo Te voy a robar ahorita Ok Ok Sí, aquí es donde se pone feo, amigos No, paso Salud Porque estamos en los últimos turnos Y necesitamos... Estaba picosa, ¿verdad? Mucha mata Mucha mata De que mucho pelo Si regaña, ¿no? Si regaña la tía A ver, no empieces No empieces Dijo mucha mata Porque se le metió un pelo a la boca Mucha mata Se le metió acá Luego, luego Está haciendo aire Mucha mata Mucha mata Cártate el pelo Y con eso No es mata Ni nada ¿Qué? ¿Qué? No, aquí no hay muertos Ya estamos bien borrellados Todos así Yo ya estoy viendo Pero desde la compu ¿De cuándo ya, güey? Está bien chiquito ya, güey Oye, déjame Ok, ¿y luego? ¿Ya gané? Es que no Ahora sacaste otras cosas A ver si no sacaran Otra estrella No, mames Claro que sí, güey No, mames Moneditas Moneditas Me encanta como celebra, güey Es muy como yo, güey Cada quien usa su técnica, ¿no? Yo voy a hacer lo que hagas tú Yo le voy a hacer así Así o la voy a Una Güey, esto está para meme ¿Cómo hago? ¡Cómala! ¡Está entubesciendo el marco! ¡Mare! ¡Mare! ¡Me muero, perro! ¡Dámelo, perro! ¡Ay, güey! ¡No bastes, ni siquiera bebes! ¡Uf! ¡New record! ¡No mames! ¿Qué acaba de pasar? No sé, pero estoy bien excitado No sé, pero no me roces aquí. Ay, cabrón. Bien. Ten second. Bien. No avisaste que venías a hacer ejercicio, ¿eh? Ah. Qué día, ¿eh? Puro cambio. Qué día. Qué día. Va a dormir bien rico. Ha tenido de todo este día, ¿eh? Hubo trabajo, hubo amor, hubo diversión, hubo amigos. Niños, quédense en casa, ¿eh? Ahora sí que regañe la mata, ¿no? No, nada más abran la ventana porque el borregazo. Es un frente de humo que está llegando ahorita a la ciudad. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Está llegando. Los incendios vienen. Se volvió a encender California. California. Ay, güey. Hombre, ¿por qué me duele la cabeza? Qué barbaridad. ¿Por qué estamos adentro del juego? Sí. Bájenme de aquí. Ya me quiero bajar. Y ahora ya todos tienen un chico de risa, ¿no? Ahora somos bien cagados todos. Y la gente en su casa así. Qué mierda de programa. Es que aparte justo se trataba de jugar este juego, de enseñarle a la banda que es mejor jugar con tus compas algo tan cagado como esto que estar solito viendo alguna mamata. No es así ya no. Ya no. Es que era. Es que era un chico de risa. Es que es. Me maman los juegos de realidad virtual. No, ¿por qué me quitaste? ¿Qué pasó? Güey. Un toy. Un toy. Alguien le voy a quitar su toy. Sí, sí. Rando, rando, rando. Rando, rando, para que no se vea personal. No, va a ser personal, güey. ¡Qué puto, güey! ¡Qué justo, qué justo! Uy, sí está cabrón. La pimienta. Qué buenas papas, eh. Si le ponemos tantita mayonesa y un poco de ribeye. Chicharrón de la Ramos. Me pones Nutella y no digas nada. No mames, adentro de un pingüino todo. Yo quiero usar esa. ¿Cómo le hago, hijo? ¿Esa? Ahí te picas. ¿Qué le picas? Ahí sí te recomiendo que te vayas. Vete abajo. Ponme el Netflix rápido. Fíjale ahí. Fíjale ahí. Para que veas qué tiene cerca, güey. Y decidir cuánto usar. Uno, espérate. Cuatro, cinco, cinco. Uno, Eso es trampa, güey. ¿Por qué? Porque me está diciendo... No, güey. La gente necesita guías a veces. Uno, dos, tres, cuatro. Usa un cuatro o un cinco. Cuatro o cinco. Ok. Sí. Asalte. Ok. Ok. Ok, se va a su casa. Claro. Ok. Un cuatro. Ahí arriba, exacto. Ahí dice block. Ok. Se pone pausa. Ya. Ya dice. Se puso pausa. Start over. Ok, ahora dijiste que... Un cuatro o un cinco. Un cuatro o un... Un cinco. Fíjate. Ándale. Ni tú ni yo. ¡Daniel! No mames, tenía que ser seis. Acabo de dar cuenta. No, no, no te va a pasar nada, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Estás bien pendejo la para el otro lado? No, la estrella. No te va a pasar nada. A ver, ¿en dónde está la estrella? Espérate. Ya no tardas. Híjole. Sí, sí, ponle pagar. Tienes que... ¿Sí? Sí. Excelente. Yo pago. Yo si debo algo, mira. Pago. Y le picas esto hasta que ya termine tu turno. ¿Cuál? Este. Este varias veces. Ahí está. ¡Eso! Al mero hoyo. ¿Así tenías que hacer o no? Sí, vas encaminado a la estrella. Ah, bendito Dios. Venga. ¿Dónde está la estrella? Güey, me emocioné en que ahora me voy a poner. ¿Cómo le hago para ver la estrella? Ah, está naturo. Ya nadie sabe qué verga, güey. ¿Y los coches dónde están? No mames, uno chingo. Pinche madre, güey. Con mirado tienes, hermano. ¿Y tú contaste a mí? Claro que sí. Ah, ya no tengo dinero, ah. Quiero un Golden Mushroom. Pero igual eres... Me perdí todo. Pero tú y yo somos los únicos con estrella. Vas en segundo. Ah, de pelo, de pelo. Sí, sí, sí. Yo gané esa estrella. Luego, ¿en qué me ayuda? No sé. Vamos a estar en el siguiente turno para avanzar cinco más de lo que sea que saques. La verdad no sabes qué te puede tocar, ¿no? Nunca. Como en el amor. Como en la vida misma. No he hecho nada. Ahora, Jerry. Quítate. No he agarrado nada. Cámara, Jerry. No he agarrado nada. Una canasta de fruta. Te puede caer una bola de picos. Así decía el dicho, ¿no? Sí. Una bola de picos. Que me caigan ahí, dice. Vámonos. 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 La bola de picos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, mira. Pinche pitote, mira. Más rápido, más rápido, carnal. Aquí estábamos. Ya la agarré, ya la agarré. ¿Qué once? Una bola de picos. Uy, ¿por uno? Por uno nos la pelamos, güey. Otra vez perdimos. Nos la pelamos. Éramos equipo. Ah, huevos. ¡Ah, tú ni sabías! Estaba muy comprometido, güey. Hazle así, Román. Eso. Y nos da unas moneditas. ¿Cómo te puedo dar una nalgada? ¿O es inapropiado? No, sí se puede. Pero es... Ah, esto todavía fue pre... Pre... Todas las cancelaciones. Entonces, este... Todavía puedes nalguear a otro compañero. No, estoy ya, ¿ves? Pero es para celebrar. Y voy a bajar a huevos. Con consentimiento. Ey, cuando vayan a nalguear a alguien, con consentimiento. O sea, pónganle mucho sentimiento cuando lo nalgueen. Con consentimiento. Con consentimiento. Con condón. ¿Qué es eso? El pedo es que ya no lo vas a poder usar. Es el último turno, güey. Ah, me tomé la pendejo. Pendejo. ¿Por qué me regalaba? Como si yo hubiera decidido qué escoger. No, pues te estaba celebrando y no... No sirve de nada. ¿Qué? Verga. Me lleva a la verga, güey. ¿Alguien dijo en plan? ¡Oh, pues yo! O sea, increíble, güey. ¿Qué gané? ¿Qué gané? Eso, ¿ya ves? Otro que no lo puedes usar. Cientos. Qué padre si lo pudieran usar. Lástima, güey. Lástima, güey. No, ese no quería, güey. Ande. Qué bueno. Él tiene a sus dos. Al uno, güey. Me dio mucha risa que me habló el poli de abajo, güey, cuando llegaron ustedes dos. Y me dice, eh, que ya llegó Mauro y Mario. No. Mauro y Omar. Mauro y Omar. Oye, ¿qué hago aquí, güey? El Román. Pues te querías venir a jugar con Pérez, ¿no? ¿Qué hago aquí? Vente hacia allá. Vente hacia allá. Creciendo a tus followers, güey. Es lo que nos hayas dicho. Hacia allá. Ya está en la etapa de pánico. Oye, esto sí va a dar bueno, güey, ¿no? Claro. Aquí van a salir las redes sociales de Román Torres. Gracias. Vayan, síganlo. Dice, Mauro, ya estoy en la etapa de pánico. En la etapa de pánico. ¿Qué hago aquí? Llévalo a mi casa. Me siento mal, güey. Ahí viene la policía, güey. Me siento mal, güey. Me siento mal, güey. Me siento mal, güey. Me siento mal, güey. Me hicieron daño los camarones. ¿Es normal esto? ¿Es normal esto? Es que ve mi mano, güey. Es que ve cómo se va haciendo. Ve mi mano, cómo se mueven las venas. Tengo siete dedos, güey. Tengo siete dedos. Pásenme una guitarra en putiza, güey. Se pone a arpequear en chinga, güey. No mames, güey. Ya tres a tres, cabrones. Todavía, ahorita que termine este turno, hay como una premiación de estrellas extra. De quién ganó más cosas, quién tuvo más amigos, quién tal y tal. Entonces, todavía todo puede cambiar. Como en la prepa, güey. Como Big Brother, güey. Andale. Como el alumno más... El más amiguero. Lo... Lo averiguamos. Espera, tienes que brincar esa madre, güey. Pero ¿cómo brinco? Pues así. ¿Cómo brinco? Ah, así con el... Con el... ¿Con qué? No mames. Ay, cabrego. Ya me dio... Espérate, pendejo. Espérate, pendejo. Pues es que no sé ni... ¿Dónde estoy? ¿Por qué no estoy? Porque ya perdiste, güey. Ah, ya me mató a la verga. Yo también ya perdí, güey. Yo pensé que era la práctica. La lleva a la verga los dos. Morí a la verga. ¿Tú ganaste? Don King Kong. Estaría muy cagado ponerle a tu hijo Kikong. Para que ya cuando esté grande la gente le diga, Don Kikong. El de la tiendita dice... ¿Qué pasó, mi Don Kikong? ¿Una coca, por favor? Y hace un Kikong ese. Estuvo complicado. Ese es un amor de chavos. Ese es un amor de chavos. Complicado. Pues miren, incluso ya terminó el juego. ¿Entendieron de qué trató? No. Ahora sí vamos a empezar. Sí, lo de la princesa, ¿no? Teníamos que ir con las estrellas. Este le van a dar la estrella a Román porque tuvo un chingo de cuate. No, pusieron la estrella. Sí, es posible que... ¿Vané algo? Justo. Van a dar creo que tres estrellas. Mientras nadie perdiera, estoy chido. Yo no quiero decir eso, perdón. Tú tenías una estrella, ¿no? Tengo una estrellota. Y un angelón de palera. Este es el que más haya caído en los verdes. Yo creo que va a ser... Chancy también Román, güey. Y los bonos goles, ¿no? Ah, no, todos menos Román. Me están devolviendo la primaria. Menos mal, es como festeja mi coreano hermoso. Vamos, güey. No, pues ya nos la pelamos. ¿Quién ganó? Creo que yo, güey. Puede ser que yo. Barrio. Los dos teníamos dos estrellas. Creo que yo, güey. Barrio. Se marea tú por los hijos. Ah, huevos. Ah, sí, el de la casa. El de la casa. El anfitrión. Es esto. Un casino. ¿Qué es esto? Aquí tiene el chip esto. ¿Dónde está el chip, güey? Trae peso. Esto... Esto ni está conectado. Están cargados. Están cargados. Esto ni está conectado. Están cargados, están cargados. Están cargados. Cargados en segundo, güey. Ah, bueno, güey. Yo sabía. Se le volteó todo a Román. Román iba dominando los primeros ocho turnos. Y se le fue la verga. Verga los perdedores que son. Así me pasa la vida, güey. No lo puedo creer, güey. Qué horror, qué pena. Tan fácil que estaba el juego. Amigos, mi hija es por venir. Me la pasé de huevos. Espero que ustedes también se lo hayan pasado muy chingón. ¿Hay algo que quieran anunciar? Sean shows, eventos, lives, algo. El 28 de agosto tenemos un live. ¿28 de agosto tenemos un live? El frasco. ¿Ya se anunció quién va a estar? ¿Es sorpresa? Todavía no. Todavía no. Es sorpresa. Estamos confirmándonos apenas. Están juntando la bajita para... Le seguimos pagando a Faisy, güey. ¿Tú, Daniel? ¿Yo cuándo hiciste salir? Ya. Ya salió. No, no tengo nada. No, pero no es que no... Tiene muchos proyectos. Ya, 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 muchas gracias. Pero va a haber más shows en vivo. Estamos regresando a los shows en vivo. No, increíble, muchos dos. Muchas gracias por invitarme, Ricardo. Estuvo casi, lo entiendo. Casi. Confuso, pero divertido. Pero la pasamos bien, ¿no? Ah, sí. Eso es lo que te importa. Hombre, ¿de eso se trata? Ahí quedó, amigos. Perdón por todo lo que dijimos. Sobre todo Daniel y Román. Cualquier duda, pregúntenle a sus papás. No googleen chavitos. No googleen nada de esto. ¿A sus papás? No, no, al menos. Se los juro que no. Cualquier cosa lo vi en el canal de Ricardo Pérez. Nos deslindamos de cualquier cosa. Lo vi en el Ejit. Lo vi en el Ejit. Todo el G. Es el desayuno con sus papás. Escuché que viene un aire de Los Ángeles. Bien apestoso. Y amigos, ese es el programa. Espero lo hayan gozado tanto como lo gocé yo. Creo que mi punto se hizo. Ustedes vieron la diferencia de estar solo jugando con 50 personas online. Fall Guys. Fall Guys. Sí. Soy un tío. Ya ni siquiera me sé los juegos. Pero en fin. Ya vieron ese pedo a comparación de estar con tus cuates echando un Mario Party. Yo creo que Mario Party es un juego superior en cuanto a minijuegos como los que presenta Fall Guys. Pero no crean que ahí se quedó Fall Guys. Yo sé que quieren ver más cosas de Fall Guys. Yo sé que... ¿Cómo? ¿Echaste una partida? ¿Lo hiciste de la verga y ya? No se preocupen. Porque ya tengo canal de Twitch. Amigos, búsquenme como Ricardo me dijo en Twitch. Y también aquí les voy a dejar el usuario de Jerry en PlayStation para que lo agreguen a él. Porque se viene algo muy bueno, amigos. Vamos a hacer un live. Así es. Este no va a ser episodio. Este va a ser un live en el que vamos a jugar Fall Guys con los cotorros. Entonces, si tú tienes Fall Guys, si tienes un play, agrega a Jerry para que podamos hacer una partida en lugar de con 50 extraños, con 50 cotorros. Y pues nada, amigos. Este es el programa. Espero lo hayan gozado mucho. Los veo la próxima semana.